Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Acaba de empezar el Community Day, así que ponemos un módulo ya para que salgan algunos Torchic Vamos a poner evidentemente lo más rápido posible el trozo de estrella Vale, también voy a subir a nivel 3 en teoría con algún amigo que me han dicho Así que tiramos huevitos de la suerte, se acaba de ir el spawn, ya es mala suerte Que se acaba de ir el spawn ahora mismo, vale, y ha salido un Diglett del módulo Pero si lo he puesto justo al empezar, bueno, no sale Shiny y a ver si aparece el spawn porque habían 2 o 3 Torchics Vale, pero bueno, vamos rápidamente a la zona chetada, la zona del puerto Ya sabéis que allí siempre salen muchísimos Pokémon del Community Day, en este caso Torchics Para coger ese Shiny lo más pronto posible, las primeras misiones del Community Day Y vamos a clicar el primer Torchic, que va a ser normal, vale, el primero va a ser normal Vamos a ver el segundo que está por aquí, también va a ser normal Ya sabéis que cambia el amarillo por el naranja en el Shiny, vale, no tenemos el clima a favor, por cierto Podría haber tocado el clima a favor, vale, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los primeros 3 de momento no Shinies, yo voy a capturar como un loco para conseguir esos polvos telares extras ¿De acuerdo chicos? Así que vamos a darle al siguiente Nada, los 4 primeros, esta vez, esta vez no voy a empezar con Shiny rápido Pero seguro que acabará saliendo Espero que el viento se vaya un poquito más adelante Porque hace, ¿en serio cada vez que empiece a grabar se me va a ir el spawn de Torchics? O sea, ¿en serio me estás contando esto? Hace muchísimo viento, vale, lo veréis en el movimiento de las palmeras Pero aún así yo creo que se va a aguantar bastante bien Ya estamos llegando a la zona chetada Y nada, pues solo empezar a grabar Se me va el spawn de Pokémon Es maravilloso esto, por eso os digo que a veces grabar las cosas Relentiza bastante, vale, porque pasa esto Aunque suele pasar siempre Vamos por favor, juego, ya está bien tío O sea, vamos a estar aquí 10 minutos que no va a salir Vale, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí No nos pongamos nerviosos Vamos a empezar a clicar y hacer Shiny check rápidamente a todos los Choxis Porque me quiero poner a capturarlos todos Vale, para coger el mayor número de polvos telares en el día de hoy Tenemos, le he clicado al mismo Tenemos 4 y unos 2 o 3 más para allá arriba Así que vamos a clicarlos rápido De momento ninguno de Shiny Quiero el primero ya para quedarme un poquito más tranquilo La verdad es que sería ideal, chicos De momento se resiste los primeros minutos Va de los primeros, un Sandryu Y os imagináis que, wow, aquí pillamos a un Shiny Bueno, nunca he pillado un Shiny que no es del propio Community En los días de Community Así que molaría bastante poderlos pillar Vamos al último que me quedaría por allí más arriba Nada, de momento ninguno Shiny Así que a capturarlos todo rápido Para pillar polvos telares Y seguimos buscando el Shiny En serio, justo empiezo a grabar Y se van los Spawns Voy a tener que estar un minuto sin decir nada Esperando a que salgan los Spawns todo el tiempo, chicos Porque no hay manera de que se queden los Spawns cuando me pongo a agregar Vamos a pillar este Tochi Que así veis la cantidad de polvos telares que da Que básicamente, pues como es el triple 300 más el trozo estrella Son 450 cada Tochi Si tuviésemos el clima a favor Pues daría muchísimo más Pero como no es el caso Pues no dan tantos Vale, es lo que hay Esperemos que en la próxima hora Sí que tengamos el clima a favor Que sea lo ideal Y ya deberían empezar a salir Vale, bien, bien Vamos a empezar a pinchar todos los Tochis que tenemos por aquí Y después de los capturaré yo lo más rápido posible Tenemos dos aquí De momento el Shiny que se está resistiendo De los primeros minutos de baseado Vale, y aquí tenemos muchísimos Así que venga, va Uno de estos tiene que salir, por favor Ahora el viento, eso sí Se ha calmado un poco Lo cual ya sabéis que me encanta Porque para poder grabar Necesito que el viento Esté tranquilo y esté calmado Vale, y a ver ¿Qué Tochis más me quedan por pinchar? Me quedaría este aquí al lado del iPod De momento tampoco el Shiny Que es bastante bonito La verdad el Shiny de Tochis Me gusta He pinchado el Krabby por si acaso No, vale Había que intentarlo Y creo que me queda el del medio Es que es muy difícil pinchar Cuando se están juntos Nada chicos, los capturo todos Si me sale algún Shiny os lo enseño Vale, y seguimos caminando Lo más rápido posible Que hoy sobre todo hay que intentar No parar en ningún momento Chicos, huevito de 5 A ver si me sale algo bueno Llevo ya 17 minutos de evento Y ni un solo Shiny Es el evento que peor me está yendo En los primeros minutos Vale, espero que se recompense En los minutos finales Teníamos aquí un huevito de 5 simpático Tenemos un par de, o tres Tochiks Por clicar A ver si alguno me sale el Shiny Por favor, quiero alguno de estos 3 Shiny Y de momento nada Nos queda uno más por pinchar Eso sí, no paro de capturar Como un loco de todo Hasta los Pokémon que tengo guardados De recompensa También los estoy capturando Para aprovechar al máximo El triple de polvo estelar Vale, pero el Shiny No sé qué me pasa Que no sé tirar Pero el Shiny No quiere salir Y además el Tochik Lo que no me gusta Es que ataca Ataca todo el rato Es muy pesado Bueno chicos Después de un buen rato Al fin me sale el primer Torchiksine Y no sé por qué le tiro Frambu dorada Si es muy bajo Vale, fijaros Cómo mola Que es súper amarillo Es pollito Es pollito total Vale Está súper chulo Torchiksine Y el primero que me sale En el minuto 20 Vamos, 20 minutos Y el primer Shiny Uff Empezamos un poquito Así, así Pero da igual Ya tenemos el primero Así que guay Ha salido malísimo Pero no importa Es Torchiksine Vale, y todavía tenemos Unos 4 más por pinchar Ese le he cogido Con captura rápida Así que vamos a pinchar Estos 3 rápidamente El primero no El del medio Tampoco Y vamos a ver Si el tercero Vale, nos sale El Shiny Pues no Ninguno de estos 3 Así que nada Seguimos capturando Sin parar Sin parar Que llevo ya 30.000 40.000 De polvos Traer Es una locura De los polvos Pero queremos Más Shinies Bueno chicos Ha salido El segundo Torchiksine Este ya un poquito Más alto Vale, 283 Ya empiezo a respirar Un poco más tranquilo Sabéis que lo ideal Es que salgan 3 Vale, para tener Una evolución de cada Pero si saco Pues 6, 7, 8, 9, 10 Para hacer unos cuantos Blizzikens Y poderlos intercambiar Después Con amistades Con suerte Pues también estaría genial Vale, poder intercambiar Unos cuantos Blizzikens Shinies Y tenerlos con suerte Y buenos diubes Acaba de salir Uno nuevo aquí Así que vamos a pinchar Dos seguidos No, dos seguidos Dos seguidos No va a pasar Así que seguimos Farmeando polvos estelares Y buscando Shinies Bueno chicos Pues ya puedo estar Más tranquilo El tercer Shiny Eso sí Los 3 Al no tener el clima A favor La verdad es que han salido Súper bajitos Vale De 200 y 2 de 100 Pero da igual Son 3 Shinies Ya puedo estar tranquilísimo Además puedo tener Algún Shiny Claramente para la Leija Súper Vale, lo cual también Va a estar guay Y ahora ya hay que seguir Buscando más Shinies Y farmeando más Que fijaros que llevo ya 50.000 de polvo estelar En media hora Vale, o sea 50.000 cada media hora Son pues 300.000 En total En el Community Day Y eso que Voy parando a grabar un poco Si no Pues todavía farmearíamos más Está esto Increíble Vamos a ver si sale alguno más No, así que Eso sí, estoy capturando De verdad todo Meowth, Bidoof, TheWalp, G Sea lo que sea Todo Todo son polvos estelares Estamos llegando casi a la hora Vale, casi a la hora De evento Voy a ponerme un poquito De lado por el viento chicos Y me ha salido el cuarto Torchic Shiny Pero hay que decir Que está saliendo Muy poquito spawn de Torchic O sea Hay mucho spawn Pero spawn de todo Me está saliendo Bidoof, Zipfagun Buniris Pero poquito Torchic En comparación Por ejemplo En el Community Day Anterior Vale, a lo mejor El 90% De De pokémons Que salían De spawn Vale Eran de Begon En cambio en este A lo mejor El 60% Es de Torchic Vale Para que os hagáis una idea Bueno, voy a clicar El segundo Torchic No sea que salga De Shiny seguidos Vale Había que intentarlo Y es más El Rattata Fijaros Bueno, aquí lo podéis ver Hay un Rattata Hay un Bidoof Hay un Aron Hay un Zipfagun O sea Hay de todo Y un solo Torchic Vale Si fijáis lo que he capturado Aparte de los tricos Que son de investigación Vale Zipfagun Glameau Rattata Bidoof Spearow Bueno, el Sableye Es de investigación Sentret Buniri Aipon Buniri Zangos Fijaros los Torchics Que más o menos Es la mitad Spawn No de Community Day Y la otra mitad Son Torchics Así que No sé Ponedme en comentarios En vuestras zonas También os estaba pasando esto Porque no me parece bien O sea, son tres horas De Torchics a saco Y ya está Vale O sea, yo no quiero Bidofs Que cojo cada día de normal Vale Esto pues Si el de Beigon Para mí fue un Community Day de 10 Este No está siendo un Community Day de 10 Está siendo un Community Day de 6 O de 7 Porque el Spawn Está siendo del 60 O 70% En fin Sigamos Lo que sí que me está gustando Evidentemente Es el tema de los polvos telares Me estoy echando a polvo estelar Llevo ya más de Más de 100.000 De polvo estelar En 55 minutos Es una locura Bueno Esto sé que me ha alegrado muchísimo Que no sea Spawn De Community Day Vale Sellos Por aquí El sellos Que nos sale En esta parte Ya sabéis que sellos Para el que no lo sepa Es continental Uno es de la parte Oeste Y el otro es de la parte Este Vale Y yo la verdad Es que tengo Pues a unas 2-3 horas La otra parte Así que podremos algún día Hacer un viaje A buscar el otro sellos Vale Y tener los dos sellos Molaría Vale Porque España está dividida en dos En lo que refiere a este Pokémon Vale Tenemos otro Tochic por aquí Así que vamos a hacerle Shiny check rápido Nada Va a ser Va a ser normalito Me está costando sacar los Tochic Shinies Pero ya os digo Porque hay poquito Spawn En comparación Con otros Community Days Bueno Al fin se ha venido El cuarto Shiny Y además uno un poquito alto Al fin uno alto Vale Que intercambiar después En la última Ahora con Melo Vale Y a ver si así Pues nos sale un Shiny Con suerte altito Lo cual sería maravilloso 7-7-6 Casi 800 Vamos a ver si se atrapa fácil Si se atrapa Porque también está costando Un poquito de capturar Aparte de ese bajo Spawn Como os decía Que está habiendo Vale Vamos a valorarlo Aunque creo que va a ser malo Bastante bien Así que evidentemente Va a ser para intercambiar Este Tochic Y creo que solo me queda Uno más Por clicar Dos seguidos No Dos seguidos Hoy no Me está gustando mucho Que salgan sellos Además este ha salido De módulo Vale Así que el segundo Que pillamos Ya hoy Solo tenía uno Vale Solo tenía uno Que había registrado Así que Coger este También está También está genial Vale Ahí estamos Ya van Tres sellos Pillamos Caramelos Así que pronto Lo podremos evolucionar Un Pokémon Que es agua-tierra Su evolución Y que tiene tierra viva Que es un movimiento De tipo tierra Ahora muy muy bestia Así que Hay que probar a Gastron Vale La evolución de este Pokémon Y nada chicos Como veis Ya os digo Torchix Muy pocos Muy muy pocos Chicos Huevito de 5 Hace bastante viento Así que lo siento Pero no le puedo hacer nada Y un combi Pero es macho No Tenía que haber sido Embra Vale Son caramelos Que no está mal Vale Son caramelos Que no está mal Pero Yo lo hubiese preferido Embra La verdad Vamos a ver Shinycheca Al macujita Que ya veis Que de verdad Sale de todo Menos Torchix Vale Y chicos Estoy incubando Huevitos de 10 Que probablemente Los abramos En la segunda parte Del Community Day Bueno chicos Llegamos una hora Y 35 minutos Vale Estamos a la mitad Más o menos Del evento Y me ha salido Mi sexto Shiny No vamos tan mal Vale La media No te escapes Uy 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 Que casi me da Un pequeño infarto Con este Shiny O sea En serio Casi se me escapa Por favor No hagas esto No hagas esto Atrapa a ti Vale Se atrapa Torchix Vaya infartito Que casi me da Ahora si que empieza A estar nublado El cielo Vale Que por algo Ponía el nublado En el juego Bastante bien No ha salido muy bueno Y a ver que me quedan Unos 4 Torchix Por hacer Shinycheca A ver si conseguimos Pues dos casi seguidos Vale Porque no hay manera De sacar dos casi seguidos La verdad Sería maravilloso Pero no pasa No pasa eso chicos Me cuesta muchísimo De un Shiny sacar otro Pero bueno No pasa nada No así estoy bastante contento Sobre todo El tema de polvo estelar Ahora os lo voy a enseñar Porque es una locura Vale Llevo más de 50.000 De polvo estelar Cada media hora Cada trozo estrella Que en total Pues sería Ya Más de 150.000 Ahora que aturo Este Torchix Os enseño el polvo estelar Y evolucionamos El mejor Torchix Que ya tenía Antes del Community Day A con Busken Para ver ese anillo ignio Y va a estar potente Va a estar potente Aquí lo tenemos Torchixix atrapado Fijaros los polvos estelares Vale 466.000 Había empezado Con 300.000 Justos O sea Llevo ya 160.000 Llevo 160.000 Buah O sea De verdad Es algo loco Vamos a evolucionar Como os decía Mi mejor Torchixix Hay que poner por aquí Con Busken Porque ya lo tengo Directamente en Con Busken 98 Yuves Así que le damos A evolucionar Y se va a convertir En una pasada De Blaziken Con el anillo ignio Vale Vamos a verlo Vamos a verlo Ahí estamos La evolución Quiero ver Ya ese Blaziken Este es el normal La segunda parte Tranquilos Ya sabéis que evolucionaremos El Shiny más alto O mejor de Yuves Que me haya salido 1600 Contraataque Anillo ignio Fijaros que quita 110 Vale Y si le ponemos El nuevo ataque Vamos a hacerlo ahora mismo Pues podremos ponerle El patada ignia Y directamente viene Con patada ignia Que son 3 barras de 45 Lo han bajado En principio Y va a ser de 55 Así que no va a ser Tan bueno por DPS En cambio Si que puede estar bien Vale En combate entrenador Porque en combate entrenador Es 55 Y pega más rápido Que patada ignia Vale Lo tira antes Que el anillo ignio Bueno está bien Está bien Habrá que probarlo Habrá que hacer directos Probando la patada ignia En pvp El anillo ignio Y todo eso Y ahora chicos Dejar un pedazo de like A este vídeo No os perdáis la segunda parte Espero conseguir más shinies En la segunda parte Un saludo Que tengáis mucha suerte En vuestra community Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo